7, 8, 9 y 10 de octobre, Beli de Potapai tiene su tremendo 10-10 Weekend Sale. Cuatro días de locura con descuentos que nunca han visto. Hopi departamento con descuentos de una gran manera cortina. Jerk, Power Tools, Mosaico, Intex Pulse. Productos de electrónico y electrodoméstico, Barbecue, Puerta y Ventana y Hopi más. También una cantidad de variedad de productos de prensa de vaca flaca. Para todos los brazos specials, checknos website y página de Facebook. Pues, para el weekend cargamos descuentos de un fabuloso adres. ¡Solipo!